Muchas gracias, Pati Piñón y la percusión. Para todos ustedes, con mucho cariño, esta rancherita de Don José Alfredo Jiménez. Para todos ustedes, con mucho cariño, esta rancherita de Don José Alfredo Jiménez. No se puede creer, yo ya me hice y no te olvido, y morir en tus brazos es mi ilusión. Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales, solo sé que me quieres y que te quiero. Vámonos, donde nadie nos busque, donde nadie nos viva, creas de vosotros. Vámonos, vámonos, alejando el mundo, donde no haya justicia, ni que es mirar, no más nuestro amor. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, 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 vámonos. te obligó que si vienes conmigo es por amor y con todas tus fuerzas lo que soy en tu vida pa' que vean que me quieres como te quiero yo donde nadie nos juzgue donde nadie nos diga quién se por amor donde nadie nos juzgue donde nadie nos diga ni leyes ni nada pa' todos esos que andan por allá afuera hombre no más no más nuestro amor ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!